El tema de la educación, la social y la inclusión. No sé ninguno de esos temas, pero quiero invitarlos a reflexionar un poco sobre cómo es que tenemos que preocuparnos de la inclusión. ¿Qué nos muestra? Ustedes lo saben, está dicho también esta mañana. Si no hay discriminación, no hay tema de inclusión. Inclusión aparece porque discriminamos. Y tal vez hacer algunas reflexiones sobre cómo es que discriminamos. Todo lo que hacemos se funda. Es una dinámica emocional. Quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, tengo curiosidad, no tengo curiosidad. Deseo obtener algo. ¿Cómo nos movemos en la relación con otros y el entorno? Y si ustedes miran cualquier palabra que hace referencia a la emoción, se van a encontrar con eso. ¿Y la razón? ¿Qué es la razón? Un constructo lógico. Un constructo lógico. Un constructo lógico. Un constructo lógico. ¿A partir de qué? A partir de qué? De fundamentos aceptados a priori desde la emoción. Interesante. Todo constructo lógico. Interesante. Todo constructo lógico, digamos, toda razón, todo argumento racional es un constructo lógico fundado en ciertas premisas aceptadas desde la emoción. Toda teoría se funda en premisas aceptadas a priori desde la emoción, en cualquier parte de la ciencia, en cualquier parte del vivir cotidiano. ¿Qué premisas acepto? Claro, va a depender de muchas cosas, pero estas me gustan. Yo creo que voy a partir de esto. Porque esto me va a permitir explicar, escojo desde la emoción, desde lo que me pasa a mí con esas premisas. Pero lo que estoy diciendo es, todo constructo lógico, toda teoría racional, se funda en premisas básicas aceptadas a priori desde la emoción. En física, en biología, en arte culinaria, en la vida cotidiana, en todo. Y también en las discriminaciones. De modo que nuestro verdadero tema, en el vivir juntos para lograr un quehacer juntos, están las emociones. ¿Queremos convivir o no? Si queremos convivir, nos respetamos. Es que respetamos todo, porque queremos convivir. Respetamos las diferencias, respetamos los parecidos, respetamos todo, porque queremos convivir. Y lo que yo oí esta mañana, y por eso pensaba, no tengo nada nuevo que decir, qué bueno. Tenía que ver con esto. Hay un tema que nos ocupa, la discriminación. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de discriminación. ¿Qué estamos haciendo que discriminamos de modo que tenemos que incluir? Qué bueno saber que cada vez que hacemos una discriminación, deberíamos preguntarnos, ¿desde dónde justifico la discriminación que hago? Y me voy a descubrir con un constructo lógico que da valor a ciertas condiciones básicas que he acertado como válidas desde alguna parte de mi historia, desde la unción. Pero lo interesante de esto es que nosotros, los seres humanos, nos damos cuenta. Podemos reflexionar, mirar y escoger. El reflexionar es una cosa muy notable, porque consiste en aceptar que tal vez uno no sepa dónde está. Y se pregunta, ¿dónde estoy? Esa es la reflexión. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy aceptando como válido? ¿Qué creo que sé, que tal vez no sé? Puede que al mirar encuentre que sí, que entendí aquello de lo cual estaba hablando y vuelvo a donde estaba. Pero voy a volver desde un ámbito distinto. Porque toda reflexión nos lleva a otro lugar. Donde vemos algo que antes no veíamos. Y entonces, escogemos. Podemos escoger lo que hacemos. Y podemos escoger nuestro escoger. Y si escogemos nuestro escoger, tenemos la experiencia de libertad. Y nos encontramos en el libre albedrío y somos responsables de lo que hacemos. El abad tiene que ver con el ver. Todas las emociones orientan la mirada de una manera u otra. El miedo, la envidia, la curiosidad, la vergüenza. Pero el amar es la única que amplía la mirada. Porque deja aparecer. Actúa sin prejuicio, sin supuesto. Cuando yo les dije la noticia de que las expectativas no se cumplían, ni las propias ni las ajenas, en el fondo estaba diciendo, espero que me escuchen desde el amar. Claro, porque si uno está escuchando desde las expectativas, no está escuchando a la otra persona, está escuchando a sus propias expectativas. Así que el amar tiene que ver con el ampliar la mirada. Que no hay amar, si no hay la disposición a escucharnos y a vernos. Y eso es lo que aprenden los niños. Y si aprenden esto, lo van a su vez a vivir cuando ellos sean mayores y tengan hijos. Porque el futuro de la humanidad no son los niños, somos los mayores. Porque ellos se están transformando con nosotros. Y lo que yo escuché aquí esta mañana tiene que ver con nuestras conductas de los mayores. En un ver que nos permite, una actitud que nos permite ver qué estamos haciendo, que tenemos que ocuparnos de la inclusión. Vivimos una cultura que ha desvalorizado las emociones. Pero son fundamentales, no las podemos desvalorizar. Las razones son válidas solamente según las premisas fundamentales que tengas. Si son válidas las premisas fundamentales en el espacio relacional, entonces el razonar es válido. Pero de dónde las acepto las premisas fundamentales desde la emoción. Por eso es tan importante lo que uno escoge hacer. Esta ocupación con la inclusión es fundamental, pertenece a este ámbito. Me ocupa, me doy cuenta que a mi niño fue discriminado, o yo he discriminado. De pronto me doy cuenta de que yo he discriminado, que he mirado en menos, y no me gusta. Entonces reflexiono y escojo, y miro desde dónde escojo y desde dónde actúo. El fundamento de todo hacerse emocional es el gran tesoro que tenemos. Porque desde allí es el gran tesoro. Porque desde allí es donde vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.